Hola, amigos y amigas del canal. Esto es Sofis con Menta. Y hoy les vengo a recomendar la segunda temporada de una serie que yo amo. Para que se den una idea de lo mucho que me gusta de esta serie, el último capítulo de la primera temporada lo vi en plena clase de matemática. Igual eso no se lo digan a nadie, ¿sí? Bueno, la serie se llama Alexa and Cathy. ¿Y de qué trata? De dos amigas, Alexa and Cathy. ¡Obviously! Y son amigos así como nosotras con Lupe y Agus. En la primera temporada, Alexa se enferma. Entonces su amistad empieza a ser mucho más fuerte con Cathy. Y en esta segunda temporada vamos a ver cómo Alexa ayuda a Cathy a juntar plata para irse a Londres. Pero bueno, yo no les voy a explodir nada. Yo acá me callo. Vean Alexa y Cathy y como dice mi amiga Agus, ¡es divina! Muchas gracias, amigos del canal. Nos vemos en otro Sofis con Menta. ¡Adiós! Chau! 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 Chau!